hola chico como estan bandita malandra vieron? si, no hago los estres de estos dos los de, los de creo que los estres ok, hoy vamos a seguir con el minecraft no no puta madre he salvado al mundo he matado a hitler como? como coño? verga, verga, mejor comienzo un stream de la puta vida no mames que risa muy bestia joder no, pueden ver la cantidad estúpida de cosas que tengo aquí y ahorita les voy a mostrar por qué pues me lo llevo así, no? pues está bien tengo una cantidad estúpida de picos y recorreres aunque si debería dejar aquí ya tengo razón si es serio es taxi que va la verga voy a dejar esto acá y puede una vez esto si, solamente no lo voy a ocupar madera ahora les voy a mostrar qué es lo que he estado haciendo últimamente ah, hice unos frasquitos ahorita les voy a mostrar para qué voy a llevar nada más uno para mostrarles para qué sirve y vamos a dejar la red ahí está ok, cuál es el plan para hoy ahora sí el plan para hoy es necesito bajar a tierra se acuerdan que en el último stream lo que hice fue reunir a los dos aldeanos bueno el Orgymatrix ha tenido efecto ah, planté un chingo de árboles aquí porque me sirve bastante de sombra no, de decoración no, no, es ok aquí tengo algunos intercambios de cosas que puedo ir cambiando y la cantidad de esmeraldas que ya tengo con ellos ah, tengo un aldeano que intercambia palitos tengo uno que intercambia papel tengo uno que puede intercambiar cuerda después tengo uno que intercambia estos dos y ahora están todos estos y les voy a mostrar qué es lo que da cada uno que de hecho tengo que ir mejorando para que para que vaya a conseguir cosas chidas y estos los dejé así porque voy a necesitar una cantidad exagerada de palos porque pues el de las flechas es el que el que me da la mayor cantidad de cosas los aldeanos se reproducen con comida entonces si no estoy mal les puedo dar pan les puedo dar zanahorias creo que todavía no están así que pues vamos a darles pan yo creo que con tres ideas de estas me basta y me sobra ojalá les pudiera dar pollos tengo un chingo de pollos y ahorita me van a sobrar más es que ahorita no quiero alimentarme yo de pan ahhh ok un puto obsesivo compulsivo bueno no soy obsesivo compulsivo pero si siento que hay que hacer un trabajo bien hecho este hoy me pasó las cosas más curiosas de Uber y a las que me me pasó como que un señor este como que es que tú me recuerdas mucho a mi hijo y que esto y novedad y lo extraño fue como que no ay que tierno no te coman acábenselas no mames ok lo siento bebé y tú por andar de caliente ok va a ser un viaje extra pero bueno yo creo que así no yo creo que así lo voy a dejar ya es demasiado creo que todavía pueden formicar un poco más así pa para 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 Y 15 panes Y dejamos el trigo que nos sobra Creo que ahora si tengo demasiada comida Tengo comida para tirar para arriba Como decía ¿Cuál es el plan de...? Sí, tengo comida para tirar para arriba Ok Aquí no hay nada cocinándose, ¿verdad? ¿Os deja algo olvidar alguno? Ok, ahora sí Eh... ¿Qué quería mostrarles? Ah, sí Ok, se preguntará por qué tengo tantos picos Y tantas cosas sueltas Bueno, realmente todo este pedo Es un plan malévolo Porque soy una coeta secundaria del sofas Este... Pero todo este árbol es porque tengo un aldeano Que lo que hace es que yo agarro madera O sea, palitos de madera Y yo voy con él Este... Este... El vato me da dinero Y así, porquito, palitos por cualquier cosa Y por ejemplo, yo puedo intercambiar estas esmeraldas por... Este... Por ejemplo, esto... Arco Me interesa después que llegue este Porque tengo una cantidad exagerada de cuerda Y... Pues ya puedo hacer el cambio Pero lo que es más que nada acá Tengo este Que lo que hay intercambio es papel Y también intercambio en vidrio Interesante Este es lo que hace entonces aparte Entonces, son cambios fáciles Tenemos a este Que este me parece muy interesante Que lo que hace es de que te cambia estanterías Por lo tanto Como queremos estanterías Y tenemos suficientes para tener bastantes Lo que vamos a hacer Va a ser el hecho de... Ah, bueno, les muestro el resto Esta... Esta que es un pescador Que lo que hace es que me da un pescadito También me cambia... ¡Oh! Este es el que me... Este también me cambia ¿Acuerdas? Vamos a aprovechar de una vez que... ¿Me cambia cuerdas? PKO 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 Oh, crimina Este realmente no me da muchas cosas Me da un hogar y cosas así O pescaditos Pero... Realmente... Me conviene más por esto Ok, ya Listo Me da una caña de pescar embrujada Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Ok Este F*** Ven Coño Este lo que hace es que ya te da armaduras Y eso está bastante bien Ya te armaduras Luego te cambia... El hierro si no se lo va a cambiar ni de pedo Y te da la campana Lo chingón de este wey Es que más adelante Te empieza a dar armaduras De todo encantadas Entonces tienes que estarlo subiendo Ahora ¿Dónde está? Está este Que por ejemplo Ya después me da una espada encantada Que podemos juntarla Con nuestra espada encantada Y por ejemplo Te da bastante... Sale bastante rentable I like it Ok Está este Que te cambia papel Que te da lo que hace es mapas Y creo que es este No Ese es normal Ah Faltan Me faltan Es que el bibliotecario duerme aquí Creo que voy a cambiar Esto Porque si ni siquiera va aquí O sea Este wey No duerme aquí He cambiado algo El bibliotecario Un poco Verga Lo ideal sería Dejarle este a este Y dejarle la cama a este Oh Que trabajo adquirió Se volvió ¿Qué? ¿Qué? ¿Se volvió carnicero? ¿Qué? ¿Coño? ¡Deja de convertirte en cosas! ¡Ah! Este se mató Este que todavía no tiene Este atributo ¿Qué? ¿Qué? Lo voy a mover por aquí Y no hay Pero tenemos Un becario Ajá Ajá Exacto Es que este sí me gustaba Lo que era Ahora es granjero ¿Por qué? ¿Por qué putas? Es granjero ¿Por qué putas? Nadie está en lo que Realmente es Este es granjero Así que esto ¿Ahora qué eres? ¿Ah? ¿Eso? ¡Ah! ¡Ah! ¿Tú qué eres? Tú eres un pescador Así que te voy a poner Estalado Ahora tú Tú eres un armero El armero Va Esta Ese es mi acceso Estoy tratando de acomodar Estos pendejos Hasta que tú Vas aquí Bien Hasta ahí Todo bien Ahora tú ¿Qué coño eres? Ferretero ¿El ferretero ¿A qué putas se dedica? ¿Es esta? Sí, pues Es la única mesa libre El nombre de esa canción Que anda sonando En Minecraft Ok Quiero pensar que sí Ok Entonces ahora Nos va a faltar Tener Un granjero Que por el amor De todo el santo Quiero que duerma aquí Uno de estos Y un cartógrafo ¿Y hay más tipos de granjeros? ¿No hay tantos? Pues más que nada Para todo lo que nos sobra Pero que Ahora que ya los tenemos Ordenados Vamos a poder hacer Las cosas Al momento Que deberíamos Ahí está Intento tirar muchas comidas Para ver si se dan duro ¿Qué ha hecho Que se den duro? O sea De hecho Varios de aquí Ya son producto Del 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 coito Ok Voy a tener que pelear Así que Deseenme suerte Por Tardia Y por Aslan Mi arma tiene un 5 Retrocessor Deseenme suerte Este es el Legolas Mejor este Legolas Yo tranquilo Ya jugando A este La 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 Mejor La la va Toma Es con Mi granja De mod Pues básicamente Tengo una Una colección Infinita De flechas Entonces Por eso No me preocupa Que es tu vida Y el reto Lo que implica Si ya lo se Pero pues O sea Realmente ahorita Ya voy un poquito Sobrado Que ahorita Ya va la parte Que me da miedo Porque ahorita Vamos a ir al infierno O sea Hoy la idea Es ya ir al Nether Que como Trataba de explicar Esta es la misión De hoy La misión De hoy Es ir por Obsidiana Un diamante Para poder Hacer Los Este No 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 O sea Pero la idea Es La idea Es ya ir Conseguir La mesa De encantamiento Y empezar A Bustear A los Aldeanos Porque Bustear A los Aldeanos Va a tardar Un chingo O sea Realmente Bustear A los Aldeanos Va a tardar Muchísimo Tiempo Y Pues Quiero aprovechar Nada más Para que ya Vayan viendo El Nether A punto Que no Lo voy a Explorar Del todo Ahorita Pero Pero Si quiero Que ya Se vaya Viendo El Nether Ey Les tiro Pan Ahí Repártelos ¿Qué? Literalmente Le aventó El pan Ey Llévaselo Alguien más Tú también Quedan Una Dos Tres Camas vacías Sí Tengan Coito Duro Duro Y Sexual Coito Voy A Parir No Técnicamente Parió Fuera De cámara Ok Falta Uno ¿Tengo Algo más? No No tengo Algo más Tristemente Oh Coito Trio Es un Trio Es un Trio Chicos También su Trio Disfrutelo Están jóvenes Narigones Esa nariz Pueden sacarle Mucho provecho Si lo ocupan Bien Sí Sí Quiero verlo Quiero ver Mientras lo hacen Sí Que el niño Vea El Vilagro De la Vida Ay Eso estuvo Muy mal Vamos a dejar Esto por Acá Vamos a dejar La cuerda Vamos a dejar Verde Me quedará más Con ocho flechas Puedo ir por más Pero Voy a dejar Las esmeraldas Voy a apagar El ventilador Siento que se Escucha Demasiado Estática Y Esto Y encontró Me traigo un frasco Porque Les quiero mostrar Esto Encontré algo Muy bonito Cerca de mi casa Que es Debería ponerme las botas Debería ponerme las botas Aunque ya casi no tengo Tanto hierro Así que podría ponerme Algunas de las botas Miles de botas que tengo por acá Voy a ponerme Algunas de las botas Este es Maya Este es Maya Mejor este falla Allá, donde falla Solo agarras Te falta la agarra No te agarras Arrastrate Tómate un TP ¿Cómo lo hago? Cuando tiro un RP Perdóname Si a veces no lo hago Porque a veces lo deshago A raperos que son malos Que no tienen el IP Ahí está ¿Tengo un bibliotecario? O sea, ¿tengo un bibliotecario? ¿Por qué crees que me estás animando A hacerlo de las estanterías? Ok Ok, esto es lo que les quería mostrar Vámonos Debería ser que esto se reproduzca Ay, pero otra ocasión Tengo mi granja de esto Y acá hay una abeja Así que descubrí que aquí puedo hacer mi propio panal Voy a intentar estar sacando cada cierto tiempo Eh, para poder hacer después mi panal Realmente no sé para qué chingados quiero la miel Pero no está mal Nada más por Porque quiero y porque puedo Este Ok, vamos a dejar todo lo que nos vayamos a ocultar El plan de hoy realmente es conseguir esto Conseguir esa parte Y hacer tanto nuestro portal Como O sea, puedo hacer todavía nueve flechas No, pero ya tengo O sea, tengo más de 64 Tengo una granja Es que específicamente se vale Ok Así que el plan es ir acá Se ahorran las abejas Por ayudarte Oh Pero pues tengo un cultivo completamente autosuficiente En el que la comida realmente me sobra Así que vamos de regreso a la mina Porque vamos a Minerales La vez pasada esta parte la pared Porque ya no tenía Antorchas Ahora sí ya tengo otra vez antorchas Así que Vamos para allá Pero no para los aldeanos ¿Cómo chingados no? Si todas las zanahorias que cultivo son de ellos Había encontrado una especie como de mina más larga Y más interesante Pero Ya no recuerdo dónde está Ok Si está largo este pedo Pero recuerdo que no llegamos a nada Así que ¡A continuar! ¡Wiii! Ah Realmente ahorita es relax O sea Es simplemente estar picando Estar platicando con ustedes Eh Tratar de encontrar diferentes artilugios Ahorita lo que me interesa Es encontrar un diamante Porque un diamante ya lo puedo hacer Y lava Tengo que tener cuidado con mi pala Porque esta pala está chida Y no me la quiero gastar completa O sea que cuando vea que ya me la voy a acabar Voy a subir y la voy a reforzar Porque tengo para hacerlo Sigue siendo que lo que tengo Es igual sigue con el URL Me lleva la chica Es que creo que no puedo cambiar el URL Cuando estoy lleno En el Xbox Tengo que cambiarlo de nuevo Desde Desde computadora Quiero un mineral de verdad No me interesa tanto el cobra Aunque sirva para decorar mi casa Vamos a cambiar por Vamos a ponerse una vez las botas Las 64 antorchas Porque esto ahora sí De minar Desde la PC Te diré Sí, pues tengo que hacer la modificación Desde la PC Pero ya lo voy a hacer en la siguiente Qué bueno que entonces no jugué ya Con la cusa Porque voy a hacer exactamente lo mismo Uy, lapiz lazuli Miral interesante Ocupamos la otra El pico bueno Más que nada Más que nada porque también el lapiz lazuli Nos va a servir bastante ahorita Que hagamos la mesa de encantamientos Si es piedra normal Se va con piedra normal Hola preciosa hermosa mi amor Pues ahorita simplemente estamos picando El plan es Conseguir Más plata Hicimos fornicar a dos aldeanos Y los vimos coger Y el plan de hoy Es conseguir obsidiana Para ir al infierno Y es curioso que Realmente hay un infierno En Minecraft Siento que algo que Todo el mundo como que esperaba Hasta cierto punto Pero que nunca se dio Fue el hecho de que hubiera Un cielo O sea porque el nether De por si parece un infierno Entonces Estaría cool que hubiera La versión como del cielo celestial En el que tuvieras que hacer Como una especie de portar Al cielo Y cosas así Sé que hay mods Que lo hacen Pero Estaría chido que en el Minecraft vainilla Le hicieran alguna versión así Que relajante es ver esto Si la verdad si O sea creo que Creo que realmente Es uno de esos juegos Que a mi me relajan bastante Y que a mi me sirven bastante Como para hacer catarsis O Es como de que Ay Hoy fue un buen día Como simplemente Como para pensar sobre el día Y las cosas que hiciste Tenemos que Echarle Verter agua A lava Para que se enfríe Y que se convierta En obsidiana Después picarla Con un pico de diamante Porque si no se va a hacer Eterno Este O hay otra forma Que es hacer el portal Mas a lo bestia Pero pues la eta Si da culo Hacerlo mas a lo bestia Que se es con un Este Con un chingo de lava Y un cubo Pero la eta Esa forma Se me da plan De poder conseguir obsidiana Ir al nether Para conseguir cositas Unicas del nether Y darle comida A los nether Para que haga el amor Delante de otro Si El bollerismo No estoy encontrando Ni siquiera hierro Si no veo Osea si se me destruyen Otros dos picos Después de esto Ya lo voy a parar Osea voy a parar De esto Por este lado Lo voy a buscar otro O voy a ponerme A como explorar Un poco la cueva Porque creo que Me falta Por explorar Sabes que cosa Me gustaría conseguir En este juego Las congas La opción De la vida real Es bonita Si Oh Oh que bueno Bastante Wow Que bueno Bastante oro Bien 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 Papi A papi le gusta esto Papi lechoso Papi tiene mucha leche Que nada Igualmente es el nombre Del no boyerismo Del no boyerismo Si Es muy común Pues A ver Pregunta Ver porno ¿Ya es considerado Boyerismo? Porque Técnicamente El boyerismo Es ver a dos personas Cogiendo Entonces O ver a una persona Dando se placer a sí misma Entonces si tú Estás viendo a otra persona Incluso la sex cam Sería boyerismo Ah boyerismo Ver a otra persona Coger O sea O sea que te excita Ver a otra persona Coger Este Ah si hay porno Si hay porno De minecraft De hecho Se Se sorprenderá La cantidad De rule 34 Que tuve que ver Solamente Para hacer la portada De Del stream pasado I like Beats Boxer Jerez En un puerto Italiano No Esta serie Ya duró Suficiente Como para morir Por una estupidez Así Y no se sorprendan Si soy capaz Pero Bueno Antes que nada Antes de hacer Esta mamada Que voy a hacer Voy a preparar Mi espada Y las antorchas Es que haya hierro O sea Lo ideal Sería Hay un chingo De aldeanos Zombies No Una vela Para ver mejor Listo Soy vidente Este Vamos a Vamos a Queda de Eso Ok Ok Hay algo muy bonito En Minecraft Es esto Ok Si conseguí el hierro Vamos por Este hierro Bien Vamos a Cubrirnos bien Las espaldas O sea Como que Murir en un Permanente Está chido Y ahora Así Venga Ok Para Para Aquí está bien Seguro Espera A ver Mi nombre Estaría cabrón O sea Estaría cabrón Porque me tiraría Y ahí De hecho Gracias 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 Por la D Exageradamente relajante. Listo. Y 12 de hierro. Me gusta. Ahora. Podemos bajar a partir de aquí. Y ir bien. Y ahí. O sea, está peligroso. Sí. Y de hecho probablemente me. Me arrincón. Ok, ahí está. Está muy cabrón mi arco. O sea, mi arco está muy cabrón. Como la música de este juego por dos. Es muy relajante. La música de Minecraft tiene esa calidad. Realmente es. Es muy relajante. O sea, realmente te. Te mete este mood. Te mete este mood. De como de exploración. Como un sentimiento. Como de que las cosas. Está bien. O sea, las cosas están bien. Está todo bien. Está todo tranquilo. Ok. Eso pudo haber terminado muy mal. No. 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 Si, si, si A la verga con este hueco Al chile No me quiero volver a caer Ok Ok Au Ok, tenemos que buscar Uy Ah, es arquero A la madre, si me está dando un chingo de cosas Ah, quitamos la grava Y perdemos la luz Los saponés Por cierto, todavía el warden está en bedrock ¿Está en bedrock? O sea, es hijo de su puta madre Me puede aparecer aquí Uy, santa madre Teresa De las putas Ok, aquí hay lava Pero no es un mar de lava Ah, su puta madre Uy, me tengo que ir Me tengo que ir de aquí Estás ando por atrás con las flechas Sí Joder Joder Puto hueco Ok, vámonos Está muy interesante esta cueva Pero no la voy a explorar por ahora Al menos no a fondo Este es un pasillo dentro del mismo Están bien escondido Yep Allá hay un río de lava Pero todavía no tengo el diamante Ni tengo el diamante En sí vamos a tener que encontrar cuatro diamantes No, si ya no es una joda mi carro Es que me gustaría irme para allá ¿Sabes qué dicen? ¿Me regreso o voy para allá? Pongan a Genia Sé quién es Genia Oz, creo Pero no sé ni qué canta Qué tipo de género canta Una disculpa Pero les puedo cantar una canción ¿Qué canción les canto? ¿Qué canción les gustaría escuchar? ¡Oh, qué chingada contigo! Ok Vamos a quitar Esto Para quedarnos con este hierro Elita aquí ¿Qué? Tenemos al parecer una invitada Inesperada La canción de los temeros Ok, vamos a explorar por acá Vamos a explorar por acá Con mucho cuidado Vamos a acabar con este creeper de la fe Es que casi no me sentí Hola No puedo contestarte Eli Eli En este preciso momento Porque si te contesto Me muero ¡Uy! ¡En la madre! Retirada Vamos a poner acá Vamos a responder ¿Tenemos una visitada ¿Tenemos una visitada de sorpresa? Eso no me lo esperaba Es... ¡Verga! Ok, esto ya está muy peligroso Vámonos 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 a la verga Vámonos a la verga No, 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 no Oh, mira que hay más... Si Pero Es Slurp Byburg Sin Muerte Ahí está ¿Quién? ¡Takito! Estaba curioso, no esperaba realmente visitantes En este, de esta partida No sé Es hijo de puta Dale, dale, ¿quieres pelear? Y así se fue Ándate a la mierda ¿Dónde está? Hijo de tu puta madre Chintos Ahí está Acuérdate que hiciste una serie con Taco Y pues como tienes Habilitados los amigos Que pueden unirse Ya lo tienes Ah, sí, ya lo sé Tienes los cabrones Sí, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé De hecho, pues al final Ya no se pudo seguir la serie con Taco Por cuestiones De que ya no pudimos Continuar con la serie Más que nada No, no fue porque Se tuviera que parar O pasar algo Así que Espérate Ok, eso está peligroso Me pasé por uno Ok, esperemos que se pueda Desactivadas las alertas No, es que las tenga desactivadas Es que no las puedo ver en el Xbox Se detalle ¿Cuánta gente viene hoy? ¿Te suscribiste? Ok, vamos a Ok, tengo otra cubeta Así que vamos a ocupar Esa cubeta Para hacer esto Ahora sí Otra vez para arriba A mí se me hace ¡Ah! Sí lo hizo Sí lo hiciste Hermanito Te amo Con todo mi corazón Y si no Pues también te amo Solamente que Te amo por suscribirte Sino que Te amo Normal Pero pues Pero pues De todos modos Cualquier cosa Gracias Me pregunto Me pregunto ¿Qué estará haciendo Tampo? Pero así yo no No puedo No puedo No puedo Ok Ok Es Minecraft Survivor Plus Está aquí De Minecraft Ok Ok ¿Por qué me puedo Hacer un caje De una sola Y me pueden Hacer cagada? Ok Acá hay más Hierro Y aunque no Encontremos Ni un solo Diamante Va a valer La pena Solamente Por el hierro Uy No tengo Nadie Cerca Vamos a prender La luz Y no Pues ya vi Que no Estás el Guarden Verga Este lugar Parece prometedor Aquí Siento que No Alejandro No piques Hacia abajo Vamos a tirar Eso Se golpeó Demasiado fuerte Contra Ay Taquito Acaba de perder El hard mode Es Que coño Acaba de pasar Al menos Ya podemos Decir que Hemos recuperado Todo el El hierro Que ya habíamos Perdido Con anterioridad Y acá Hay un mar De lava Zombies Es enorme Es una puta Enorme Y sé que por aquí Si puedo encontrar Diamantes Estamos en el piso Menos nueve Estamos en el piso Menos nueve O sea Creo que Esta 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 Actualización De minecraft Para que sea En las cavernas Es la mejor Cosa Que había hecho Mojang O sea Creo que Es de lo mejor Que ha hecho Mojang No se Si Si Lo guardan Ya Tiene una zona Del piso Donde se puede Parcer Es enorme Si 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 Lo sé Ah Nada más 21 De hierro Juraría Que tenía Más Juraría Que había Concedido Más Me pregunto Si Taco Estará jugando Con la montaña Rusa O sea Me pregunto Cómo es que Está muriendo Espera De hecho Podemos ver Que está haciendo El Taco Ahora que lo veo Ahora que lo pienso Porque tenemos esto Vamos a aprovechar A que tenemos Que subir Ese fleve Y da un chingo De miedo Desde el principio Le tuve miedo Desde que lo mostraron Está aterrador Está muy cabrón Ese wey O sea La verdad Si está muy cabrón Este Si me interesa Que lo metan Pero sinceramente Siento que A estas alturas Él me haría Un bukake O sea Me joden Chingo Pues ya vimos Que aquí podemos Conseguir Muchísimo Hierro Me preocupa El hecho De que en esta Gameplay No estoy viendo Tantos diamantes Y estoy tentado A comprarle Todo lo posible Al herrero Para que A la verga 500 Para que Este 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 me de Solita Ok Vamos Para allá Vamos Para allá Hasta que Aparezca César Y lo arruine Todo Baila Así César Laquita Se salió De Lito Lito Ok Vamos a dejar Cosiendo Todo esto Que guapo Ajá Este Este Vamos a dejar Esto Vamos a dejar Esto Vamos a dejar Esto Y vamos a dejar Estas Armaduras Aquí Ya después Las fundiré Ya después Las fundiré Ya no cabe Nada Vamos a dejar Este poquito De hierro Lapislazuli Ya llegamos A esta cantidad Vamos a dejar Esto Aquí Ya no Ya podemos Regresar De nuevo A la mina Ay Hernán Ya puede Hablar Con Daquito Lo que Estabas Lo que Estás Haciendo Mediapenita Este Este No y no Contesta Le puedes Le puedes Contactar Por Instagram Creo Lo que Lo que Lo que Hacen La pistola Azul Y ya Recordé Lo que Iba a hacer Puto Déficit De atención Ese Igual ya me Alcanza Para tener Mi casa Andy Goma Se murió Como Tres Veces En una serie Survival De una sola Muerte Se murió Tres Veces Osea Debo aclarar Que esta serie No es un Survival Survival No es como De que Si me muero Deja de Deja aparecer Osea Dejo ya de aparecer En el juego No es una serie Survival Survival Per se Pero es una serie Survival En el sentido De que Yo Tengo contado De que Si yo me muero Ahí Paro el gameplay Ahí se para El juego Oh señor Desfiega Tus vicios Decide Orgasmo Su amor La única Iglesia Que ilumina Es la que arde El nazareno Duerme En su cruz Quiero estar Junto a ti Y alimentar Tu boca Hay veces Que el dolor Duerme En una canción Sé que moriré Que moriré De amor Decadente Lujubres Besos Quédate en mí Taquito Taquito Ok Ok Que viva Que viva el boyerismo Soy memo Aponte Oye niña De tres años ¿Quieres ver Terminemos? Terminemos Dios no 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 Ay, verga Le pegó un huevazo a un pollo Es lo equivalente a pegarle con un feto A una mamá, a una embarazada Verga, wow Creo que es fácil Uno de los comentarios más horribles Que se me ha ocurrido Wow Todo el trigo para hacer paris Y sobrevivir Hoyitos, quítense Vamos todos juntos Apoyar el hectávus Salen al campo Hacen doble golpe Ah, pues les puedo dar toda la zanahora Los tacos serán muy buenos Y muy rico Proteína Y tienen salsa de la que pica Son buenos para ser sobrevivientes Ay, no Taquito, si andas viendo esto Lo ves resubido Ya me bajaron y no me reviven Está feo jugar con randoms Tengo todo el trigo para hacer paris sobrevivir Sí Ok, vamos a hacer que cojan Porque nos falta uno Nos falta un aldeanito Ya después vamos a tener varios De cada uno Y los vamos a ir separando Dependiendo su tipo de trabajo Mi vida Ya desde bebé sabe a qué se va a dedicar Ey Toma ¿Tú qué haces? ¿Estás tanto de alimentar? ¿Qué tiene eso? ¿Tiene viagra? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás alimentando a mi mamá? Voy a necesitar tres cogelones Y finalmente El Panter 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 Para ti No tiene nada Me largo Ahora vamos a poner ese clip Es lo equivalente a pegarle con un feto A una mamá A una embarazada Es que fácil Creo que es una de las cosas más hardcore Que he dicho En este canal O sea Y he dicho muchas barbaridades O sea He dicho muchas barbaridades En este canal Y creo que Este podría ganarse el premio A la peor O sea Cojan Pero ya cogieron ¡Ya cogieron! ¡Oh! Parece que los tienes secuestrados Porque están secuestrados O sea Reciben dinero Del que yo mismo les doy Para cosas que ellos mismos ocupan Que ellos Es un dinero que ellos tienen Para yo volvérselos a revender Es un sistema muy culero A la verga A la verga Que me da mucha hueva Este Pero bueno Es parte de la tala La canción es una de mis canciones favoritas ¿Cuál? ¿Cuál canción? ¿Cuál canción? Si me la sé Te la canto Si no Si no Pues no Ok Vamos de nuevo A buscar Porque necesitamos encontrar de a huevo El diamante O sea No No hay opción Necesitamos encontrar al menos cuatro O un río de lava Porque normalmente los ríos de lava Es más fácil encontrarlos Este Y dejamos El acuario y el lápiz Lázaro Vamos a bajar esto Vamos a bajar esto Y voy a dejar cociendo Esto Ok Vámonos de nuez Charliza No la verdad No O sea Una disculpa De todo corazón No me los No lo conozco A ti que me diste tu vida Tu amor y tu encanto A ti que pusiste tus nalgas En frente Paco Es el Puma ¿No? Es que hay uno que yo conozco como Puma Pero no sé quién es O sea Igual y me estoy confundiendo yo Pero según yo Hay uno que es el Puma ¿No? Que es el de Dueño de ti Dueño de qué? Dueño de nada Un arlequín Que hace temblar Tu piel No me acuerdo Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre la lámpa Dueño de nada Dueño de nada Es que Es que juraría Que Juan Luis Guerra Es ese Puma ¿No? Ojos de la esmeralda ¿Ustedes vieron alguna vez High School Musical? Debo decir que es uno de esos gustos culposos que siempre he tenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego voy a mi granja de mobs y voy a recuperar todo lo que estoy gastando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Qué hermoso, güey! ¡Qué perro hermoso es esto, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 qué ganas de apagarte un cigarro pero tengo 20 puntos no tengo no tengo cigarros ahorita no estoy fumando el dedos por fin créanme que fans fan de los padres dice lo mismo yo tengo 6.000 pues a creo que mis puntos valen un poquito más que la moneda de venezuela o sea realmente tampoco es que valgan mucho son muy fáciles de conseguir y de hecho es una recompensa rápida porque pues al fin y al cabo es una recompensa buena es para que yo le baja el cigarro o sea yo le paro un poco de fumar estoy encontrando de todo menos lo que vine a buscar algún consejo de la nueva versión david arenas de minecraft para encontrar diamantes y Por un momento sentí un Creeper al lado. Llamas ya se encuentra más fácil paseando que picando por debajo de la menú. Ok, de hecho, estamos bastante cerca de la menú. Bajar por aquí. ¡Su puta madre! Ok. Aquí estaría bien ayudarnos a construir un poco. Tengo dos de estos. Una especie de elevador. Ah, no, no tengo dos. Tengo errores. Listo. Ok. Ok, ok, ok. Esta arquetería no tiene que ser un líder de salto de Netflix como para llevarte a donde vas a comer de tres escuadones. Pasas más tiempo de seis. Es cierto. Son diez mil puntos por... Realmente sí hay... Ok, ya después voy a empezar a sacar la mercancía. ¡A huevo! ¡Ah, chica tu madre! ¡Cucha guaculera! Ya está. Ya está, ahí está, ahí está. Ok, vamos a picar este pedo. Guáreme que si no tienes... Creo que tengo el Apex descargado. ¡Ah, chica tu madre! Nada más es un muro. ¡Ah! Y es que necesito tres más, porque necesito tres más. Es que aquí ya entramos a un terreno peligroso. ¡Muyate! ¡Ándale a la concha que el de Remil parió! O sea, tenemos uno. Necesitamos cuatro más. Esa es nuestra misión de hoy. Cuatro diamantes más. ¡Ah, su puta madre! Esto está peligroso. ¡Ah! Que caer en lava no es una muerte asegurada. No estoy en el Nether. Ahí sí, sí, ya... Ya básicamente sería... Despídete, dile adiós a nanita. Porque me cargó la papaya. Pero aquí no realmente. Pero no quita que no sea un riesgo latente. Adiós a la pluma. Vamos por este oro. Lo bueno es que acabamos consiguiendo un chingo de materiales. No veo nada, así que... Pues, regreso, creo. No estoy encontrando mares de lava. Sí, reanimé a una, bajé a otro. Y cuando quise recuperar su placa me matan. Ahora mis plan se recae en la persona que reanimé. ¡Ah, ya la mataron! Suele pasar. En lo personal que haciendo juegos shooters. Y de hecho, probablemente yo sería la persona que reviven y después maten. Muerto. Ok, yo qué, yo qué, yo qué, yo qué. Te vamos a comer. ¿Por qué? ¡Me quiero morir! Pues todavía tengo papa y esto. Vamos a usar esto. Ahora aquí esto baja, pero pues no tengo forma de recorrerlo. Podría si tuviera una puerta. Y puedo hacer una puerta, pero sinceramente es cruel. ¿De dónde chiqueo saliste tú? ¿Y qué carajo le pasó a ese güey? Pues este güey se murió solo. Me llevo esto. No tengo amigos. No, no estaba en el agua. Güey, pero pobrecito. O sea, se murió de la nada. El cruel ciclo de la vida. Y no sé por qué hable como mi pejidente. Uy, la pistada es suena. Oh, que la verga. Ya vi. Me lo llevo. Ah, vamos a dejar esto. ¡Joder! A chinga su madre de aquí. Ya saber cómo después me pierdo super cabrón y ya no sé cómo regresar a mi casa. Vamos a agarrar el hierro que se encontraba aquí. Y si me encuentro lleno, me siento perro y no puedo salir. Voy a hacerlo de la pared. La... No sé. No sé por qué. O sea, sí. Tal vez es porque estoy malito Del cerebro en el mar No sé qué tan buena idea es esta Es una muy mala idea A la verga ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡La putísima madre! Es ahí, esto sigue pasando. Pero no sé, no realmente nada Ahora hasta acá abajo A la que tan bajo iba el río de lava Ese es un gameplay bastante largo Pero es porque debo encontrar esto Para poder hacer mis armas Y todo lo que quiero hacer Todo este pedo para ya irme al nether Y de hecho es que el problema es que necesito esto Para ir al nether O sea, porque incluso creo que obsidiana Encontrará en otro lado Uy, orito Aquí, 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 aquí Ah, la puta madre 24 ¿Ya que dejarás de ser polémico? No No, porque entra mucho en mi tipo de humor O sea, realmente No es simplemente decir mamadas por decir mamadas Para eso mejor las doy No, y No sé O sea, realmente es un estilo de comedia Y un estilo, bueno, entre comillas, comedia Que a lo personal a mí me divierte mucho El hecho de ponerme a decir bastadas y pedejadas A la verga ¿Dónde está la vida del amor? ¿Dónde está tu corazón? ¿Por qué el hierro es bueno para mi corazón? ¿Por falda de hierro es bueno para mi corazón? No necesito diamantes Para poder contarle Para hacer que este clan empiece a crecerle Y empiece a reposar Que este le suena Que siempre el semen le va a entrar ¡Una mineshaft! Hola Hola ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Uy Es que Siento que he recorrido demasiado Para que no haya absolutamente nada Y no necesito tantos Pero ya estoy abajo del piso cuarenta y un Adiós Adiós De ustedes no me interesa nada Es... Me llevo el oro Ok Podría irme por acá A ver si encuentro algo interesante No, camino cerrado Ay, hace mucho calor ¿Cuánto llevo esto? Ah, llevo una hora y media Juraría que llevaba más Ok Me gustan mucho estas cuevas Porque realmente son más de explorar Que otra cosa O sea, incluso más que minar O sea, aquí Explorar es mucho más... Hace la exploración de las cuevas Mucho más importante Que el hecho de un minado completo Todavía tengo para hacer Unas cuantas antorchas más Se me acaban las antorchas Ya me subo O sea, ya me voy de aquí Uy Esto siempre es bueno tener Por favor Dame Dame algo Dame diamantitos No te pido mucho Solo pido un poco No sé que es un puto Bueno, no, sí Pero... Uy Ok, la chingada Oh Oh, interesante ¿Qué puedo dejar? Los ojos de araña Sí Llevo esto Esto No, esta es la que es de mi casa Voy a dejar esto Voy a dejar estas Tengo generador básicamente de pólvora ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más necesito? Voy a dejar esto Y nunca está mal Tener una etiqueta Estas me las llamas Porque estas me gustan No sé para qué chingados sirven Pero me gustan Mira, acá hay otro Oh Me juntaron las chivas Semillas de calabaza Y me quedé sin flechas ¿Eh? Joder La perdición La perdición de los artropos Está muy rota Uy Fuck ¿Será este el fin del hombre araña A base de irónicamente una araña? No lo creo No mames No me fijé de eso Verga Bueno Pero Era una buena espada No era la mejor espada Que podía tener Pero una buena espada Esa señal de que ya tengo que subir No era ya que amaría derrota Pero no me siento satisfecho Ok Vámonos Uy Uh oh Vámonos Que aquí se rompió una jerga Y todo el mundo se bala Ah, es por acá arriba, ¿no? Si no, de todos modos Gracias al mapa Como ya sé dónde Como sé dónde queda mi casa Au 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 Para acá Oh no Oh no Uh oh Y vámonos por acá O sea O sea Las cataractas estas de agua Son increíblemente útiles Para sacarte un apuro O sea No, 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 no No, 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 no Ya no debería estar vivo, o sea, ya Me he arriesgado más de la cuenta Varias veces Hola Está el hecho de que estoy perdido Al fin y al cabo sé para dónde está mi casa Así que a las malas Oh no Uh oh Si no voy a tener que hacer algo que he estado evitando hacer Ok, vamos a hacer lo que he estado evitando hacer Ah, no tengo palos Que no tengo palos Ok Ok Bien ¿Saben qué? Voy a prender el clima un momento, denme un segundo Hace demasiado calor Hace demasiado calor, estoy sudando como cerdo Ok Tenemos y no tenemos un problema Tener un problema Acá hay Más hierro Ahora la pregunta es ¿Cómo coño regresó a donde estaba? O sea, lo malo de esas luces Es que realmente puede ser O las luces O mi antorcha Oh, aquí veo antorchas ¡Oh, verga! Me ocurriría que acá había una antorcha mía Oh, es lava Maldita sea Necesitamos pensar En un maldito plan Me acabo de meter en un pedo solito O sea, lo bueno es que todavía tengo bastantes comidas Pero Ok Vamos paso a paso Ah, joder Hacerme mi casquito Son cinco, ¿no? Y vamos a checar el mapa Considerando de que mi casa está por acá Que es esta cosa blanca pequeña que está ahí Eso quiere decir que la bajada está por acá Entonces todo esto lo recorrí hasta aquí Hasta llegar a esta parte de aquí O sea, relativamente Si yo me voy para acá Debería poder llegar a mi casa Ok, hasta ahí Ok, ahí está Y otra vez estoy protegido Llevo esto Necesito ambos Y realmente necesito esto La mesa de crafto la voy a dejar Ok, entonces El plan sería Ir hacia acá Sin miramientos Este efecto está muy chido Y muy bien logrado Porque es como de que O sea, son capas de lavas inferiores al agua O sea Está muy cabrón Está muy cabrón Vámonos Por esta subida O sea, si sigo por acá Se acaban de oír disparos ¿Por dónde estás tú? Verga, pues cúbrete carnal A todo indica que tengo que ir para acá Entonces Vámonos para arriba Acá hay una salida Aquí estoy casi seguro Que se puede acabar el El reto Así que Ni de pedo Me voy a arriesgar de más Porque también sería una estupidez Que me muriera Sin hacer O sea, como una misión del todo Y me acaba de pegar un susto Acabo de escuchar un ghast Estoy yendo hacia acá Bien, perfecto Tengo algo más que poner No Les quitemos Ok, gracias Ok, logramos escapar ¿Es una bruja? Nope 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 ¿Por qué tenía que ser de noche? No O sea, el punto es de que logramos salir O sea Ok Por aquí MLG putos Haciéndome el pro player Después de salir de una situación En la que O sea Estoy seguro que debe haber muerto O sea Lo peor es que tengo que volver a esa mina O sea Tengo que de a huevo Volver a esa mina Ok Joder Vamos Vamos Yo Quiero llegar a mi cacha Para dejar todo lo que tengo ahorita Joder Ok Vamos a acabar dos de una vez Esto Jodida sea Sobrevivo por pura ansiedad Sobrevivo por pura ansiedad Mi buena desesperanza De que no te dejo de pensar Poco a poco El corazón Ay no Qué horrible Qué horrible sería cantar un stream completo Como Como Ichiban Ay Dios mío Llegué No, ni de pedo Bansai No soy tan tonto Vámonos Qué bonita Está mi granja de aldeanos Qué bonita Quién los llama Quién los llama Mis esclavos Es Tengo carne de zombi Con mi carne de zombi Mantuve que carne de zombi Porque conseguí bastante No O sea Técnicamente Con un diamante Puedo hacer la mesa El problema más grande Es que hay de obsidiana Y para la obsidiana Para picar obsidiana Necesitas un pico de diamante O un chingo de tiempo Con uno de piedra Así que A vivir Primero que nada Ay nada Ya va como Tres que No te ni sigues vivo Porque tengo Armadura completa Ok Vamos a dejar Todo esto A ti te llevo Por si se me acaban Las antorchas Ya seré bien Siempre llevar una puerta Por cualquier cosa Drops de mobs Ya tengo cuatro etiquetas Y ya Y ya Estos rieles Estos rieles Vamos a reparar Mi arco Mi arco está bien Tengo flechas Ocupamos 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 Esta pala No Creo que ya no Ok Ok Sería muy mamón Con hacer una sola pala De diamante No Vamos a reparar Nuestra pala Con eficiencia Es cara Pero bueno Ya perdimos Ya perdimos la espada Con este Mínimo Que no perdamos Ni el arco Ni la pala O sea que eventualmente Lo vamos a tener que quitar Porque pues no No me voy a quedar Con una pala De hierro Todo el tiempo Listo Vamos a hacer esto Tú quédate aquí Y así Ok Solo para acabar La verdad quiero ver Si puedo hacer la cantidad Mayor de traits Que pueda Antes de tener que Volver a bajar Hasta el Suelo a picar Pero creo que aquí Lo voy a cortar Estos árboles Están hechos Solamente Con una sola idea En mente Y es Conseguir Una cantidad Absurda De palos Vamos a hacer Un stack De estas No sé No sé por qué Estos los tres Hice juntos Eso me va a complicar Nomás la vida Cuando quiera Recolectarlos Es un Mirimichi 44 Necesito más Pues vamos Por aquí Este Creo que este Está mal puesto O sea de que No va a poder Crecer Hoy la lucha Empieza Esa es la Misión Niñas me Mandaron Matar Acción Son la chusma Peor que he visto Aquí Y entenderán Lo que es virtud Ahí está Mini Michi Están pegados Estos tres Y es que está Cerca Simplemente no No tengo pescado Para darle Bueno Tengo mi caña ¿No? Me denombran Michi Hanabi Ok Déjame entonces Intentar capturarlo Y tengo etiquetas Así que técnicamente Si lo puedo hacer Hombres fuertes De acción Serano No puedo casi Respirar Que no vaya A descubrirme Ojalá supiera Yo de natación Hombre Debemos ser Cual Agua por aquí O sea Que pudiera Hacia mis cultivos Claro Ahí Hay un chingo De agua Pero No sé por qué O sea Entrar por acá Me llamó la atención Particular Bueno No importa Vamos De regreso Ah Bueno Vamos a sacarle De aquí mismo Realmente Todo es para Atrapar Este Michi O sea Todo lo que estoy haciendo En este momento Es para atrapar Ese Michi Listo Curaría que aún así Debería servir Según yo O tal vez No Ok Aquí tengo que Hacerle cambios Tú tienes armas chidas Y tienes cosas así Así que De estas Porque la media Se me va a romper Y con Digo ¿Cuánto carbón Quería este güey? A la verga Despierten Debí dejar el diamante Aquí O sea El plan es este O sea El plan es tener Suficientes palos Para cambiarlos Y ese es un pollo Deforme De dos cabezas Ok Vamos de regreso Con ellos Para que sea Para que sea más rápido Ah ok Ok Vamos a dejar Y le voy a dejar Todas las hachas Que le he comprado A este güey Ahora necesito Ahora necesito Despierte Hablar contigo Hablar contigo Hablar contigo Y así De poco en poco Voy consiguiendo más cosas Hasta este lado Tengo que cambiarles Cuerdas Y ya subió De nivel Este güey Ahora me vende Un arco chido ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿O todavía no? Aguanta No, todavía no Todavía le podía vender Más palos Hijo de tu puta madre Bueno ¿Tú? ¿Qué onda? 32 Ok Va Una Tengo Lápiz Así que realmente No me interesa Y no tengo Tanto oro Para cambiarte Contigo A ti me interesa Mejorarte Más Entonces Podrías Podrías Conseguir Más Hachas Ok Vamos contigo Ese está Chido Ese está Chido Pero creo Que ustedes Dos Ambas Lo voy a Cambiar A ver ¿Tú qué pedo? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres cuerda Y me das Un pececito? Sí Quiero un pececito Ese Será Llamará Culp ¿Tú qué pedo? Tú quieres Papel Y me das Estanterías Es que Sí quiero Suficientes Estanterías Empuje Empuje Dos Ya mínimo Dame tres Tú ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mira Nada realmente interesante Ustedes siguen siendo bebés Ok De momento Creo que Sería todo Así que Listo Ah Joder Ok Me voy Me voy Me voy Me duele decirlo Pero esto ha sido Una misión fallida No hemos encontrado Los diamantes No hemos mejorado Lo que queríamos hacer Si creemos Podemos conseguir La maldita obsidiana Pero Ok Ok La papaya Ahí está Ok 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 Ya tengo suficiente 8 para tirar Para arriba Ya desapareció Hanabi Es probable O ya haya crecido Pues Vamos por carbón ¿Por qué es la otra? Debe ser una mechicis así No De por sí Mate a Hitler Al principio del capítulo De hecho En otro lugar donde puedes tener cachorros O sea que te puedes tener de perritos Así que no estaría mal Una alpaca Ok Vamos a ver Si puedo hacer de una vez Esa parte del cuarto Que he querido hacer Voy a conseguir Voy a conseguir un poco De De la Del cobre Que no he picado Que he dejado así Suelto Antes que hace mis puntos El balde Bonita sea No Si te lo voy a dar Pero No prometo ahorita Nada O sea No voy a poner ahorita A buscar al gato Más que nada Porque no tengo nada O sea No tengo una ganja de pesca Como tal Así por el estilo Debería estar chido Uno que cambiara por huevos Tengo una cantidad exagerada De huevos No sé qué hacer No sé qué hacer No sé si seguir buscando Volver a intercambiar Con ellos Porque necesito Necesito carbón Para intercambiar Necesito Necesito carbón Para intercambiar Y necesito Papel Vamos a nuestra Granja de papel O bueno Nuestra Granja de caña de azúcar Podría plantar Más Realmente Ok Vamos a ir aprovechando Que tengo este aquí Pues no lo voy a poner A buscar ahorita O sea Ya llevamos Bastante rato De stream Este Y Este Y pues sí O sea Todavía de hecho Faltan cosas por hacer O sea Realmente no Nada de lo que hice Lo conseguí O sea La verdad es como Que ahorita me falta Bastante para poder Conseguir mi Pico de diamante Que es algo que me interesa Así Ahora tú ya me quieres Cambiar más palos Neta que me falta Neta que me falta Uno Ok 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 Si Si de hecho Si de hecho creo que Ya vamos a cortar Ya vamos a cortar Stream Es una lástima Si creo que Voy a regresar a la casa Y ya fuera de stream Voy a ponerme a Checar lo que es Este Para ponerme a Mejorar los aldeanos Para poder tener Una armadura Super chingona Igual si puedo Bajar acá Al este Para conseguir Un poquito más De diamantes Para hacer la mesa De encantamientos Ok chicos Pues creo que Los voy a dejar Vamos a dejar Estos diarios Aquí Esto aquí Esto por aquí Este aquí Esto aquí Y podría ser Una última cosa Antes de irnos Una tontería Sinceramente Pero que Por alguna extra Ya son a mi Me emociona mucho Deja de ver Si Tengo Si, si Tengo Jejeje 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 Ah de hecho Voy a tratar De hacer ya De una vez El cuarto De De Maquina Este va a ser El cuarto De mascotas Voy a poner Una pecera Un poquito Grande Al menos De este grosor Y aquí Hacia aquí Vamos a agrandar La casa Vamos a ocupar Más de esta Que piedras Bonitas Tengo Si tuviera Más de esta Estaría Bien No tengo De estas Vamos a ocupar De una vez De estas Ahorita van a ver Lo que voy a hacer Bien No me digas que no tengo más vidrio Si tengo más vidrio, ¿no? No, voy a tener que ir por más No, mames, no Ah, no, no, olvídalo, olvídalo No tengo que ir por más todavía Si, yo iba a decir, no, ni de pedo voy por más ahorita No, creo que lo voy a dejar Como un poquito más abierto Ya lo pensaré Voy a hacer como una especie de patio de juego enorme Como se ve al aire libre ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Ahí está! Ya, esto lo voy a dejar como una especie como de jardín ¡Ay, hija de! O sea, ya voy a cerrar después De hecho, la idea es que esto esté así Pero bueno, ya se acabó ¡Oh, que la chingada! Ok O sea, creo que de todos modos necesito uno Lo voy a hacer como de tres pisos, realmente ¡Oh, que la chingada! Sí, yo creo que sí está bien Ahora vas a ver lo que vamos a hacer ¡No mames! ¡Puto creeper! Pues... ¡Me morí! Tristemente, así es la serie Así que, chicos Este directo fue Muy extraño, muy curioso Y creo que es una muy buena forma de Que acabe temporalmente la serie de Minecraft Ya, eventualmente hay otro intento de esto Ya un poquito más preparado Ya empezando igual de cero Este mundo aquí lo voy a dejar Ya... Ya se verán cosas ahí por el canal Chicos Los amo un chingo Ni modos Así son las cosas Bye No, 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 no Mi Walk Gracias por ver el video.